Ahora estamos hablando, esta película está en la madre. Les juro que salí con Tati Cardia del cine, la escena en los aviones, uno está al borde de la silla... ¿Se me olvidó respirar? Dirigida por Joseph Kosinski, mejor conocido por las infravaloradas Tron Legacy y Oblivion, tenemos esta secuela de legado desarrollada 36 años después de la original, donde el capitán Pete Mitchell, a.k.a. Maverick, tiene que regresar a la escuela de Top Gun esta vez como instructor para entrenar a un nuevo grupo de pilotos que tienen que hacer una misión imposible. Adelante, esta película tiene una historia y un objetivo. Ya eso la hace mil veces superior a la original. Si no has visto mi reseña de la original, verla, para que sepas de qué te hablo. Ya que Top Gun Maverick utiliza todo lo que funcionó desde la primera película, ya sea en su lenguaje audiovisual o en su aspecto narrativo. Y de esta forma apela a la nostalgia, pero eleva todo esto con un guión consciente de los tiempos en donde estamos que arregla muchas cosas que pasan en la original, específicamente el trato de los personajes femeninos. La escena de apertura de esta secuela es básicamente lo mismo que en la original, haciendo este homenaje audiovisual a la música ochentosa. Y, bueno, se nota que los cineastas detrás de este proyecto hicieron su asignación porque tiene todo el lenguaje audiovisual de Tony Scott para la película de Top Gun, pero lo llevan al próximo nivel. Lo mismo se puede decir de la música, que si bien es buena y memorable en la primera película, la misma fue dejada en las sombras del soundtrack de canciones ochentosas. En esta película, no, en esta película, las composiciones hechas por Harold Puttermeyer, Hans Zimmer y Lombard, que utilizan los temas icónicos y los hacen más emotivos y épicos. La primera escena con personajes es esta prueba, este avión experimental. Los visuales de esta escena están en la madre, pero también nos ayudan a entender que Maverick sigue siendo el mismo. Un piloto que le encanta estar en el aire, que esa es su vida y que tiene que dejarlo ir. Eventualmente él no va a poder volar, eventualmente él va a ser reemplazado. Y esa es parte de la tesis de la película, que va más allá de solamente estar detrás del mando del piloto, sino de las cosas que él no se puede perdonar, de la muerte de Goose, de no tener a nadie. Y eso es algo que la película trabaja muy bien y que establece desde esta primera escena. Las tomas son hermosas, la música está en la madre. Y una escena divertida, sale Ed Harris, yo amo a Ed Harris, de hecho me hubiera gustado ver un poquito más de Ed Harris, específicamente en el último acto, hubiera sido interesante. Pero tú sabes, establecen lo suficiente para que el personaje de Maverick tenga que volver a Top Gun. Por cierto, ¿por qué el amigo de Maverick está en Top Gun? Si el personaje de Jon Hamm lo mira de momento, como que, ¿qué carajo tú eres aquí? ¿Quién carajo tú eres? Y como que la película le da pichón a eso, y es como que no, tenemos que tenerlo. Y el actor la partió. Volviendo a las cosas que hace bien esta película, que no lo hizo en la original, los personajes femeninos son mil veces mejor utilizados, el personaje de Penny, que viene siendo el interés amoroso, y la lugarteniente Natasha Trace, a.k.a. Phoenix, fueron elementos que aprecie en esta historia. Si hablamos del interés amoroso, interpretado por Jennifer Connelly, que yo la amo, ya sea en Phenomenas, Reckin for a Dream, o en Alita Berlangel, a diferencia de lo que sea que era el personaje amoroso de la original. Y solo no quiero a nadie saber que he fallado por ti. ¡No! Esta es una mujer con experiencia, esta es una mujer que toma sus propias decisiones, una mujer madura, una mujer que tiene una hija adolescente, que tiene que dar un ejemplo. Y eso es interesante, ver ese contraste, en el papel femenino, de esta historia. Porque si bien Ryan, básicamente salvó, la primera película, en esta, no se necesita que nadie la salve, porque todos los elementos funcionan, todos los elementos, hacen sentido. Y esto, pone en una contraposición, al personaje de Maverick, ya que, él no tiene a nadie. Y, estos personajes que tuvieron una historia, ahora se encuentran, y pues, se siente más natural, no se siente tan forzado, o no se siente tan denigrante, el papel de las mujeres de esta película. Por otra parte, el papel de Fénix, pues no tiene mucho desarrollo, y lo mismo se puede decir, de todos los estudiantes, ya que la película, se llama Maverick, y al final del día, estamos viendo todo, a través de los ojos, del personaje de Tom Cruise, que es el instructor, pero, aún así, logran tener una mejor dinámica, mucho mejor dinámica, que en la película original, y, los personajes antagónicos, y la fricción, y la tensión, entre este grupo, está mejor realizada, ¿por qué? Porque esta película, tiene una historia, y tiene un norte, y tiene una meta, el personaje de Miles Teller, Rooster, es el hijo de Goose, y tiene una relación antagónica, con el personaje de Hangman, que es una clara referencia, a Iceman, y es interesante ahora ver, esta historia, desde la perspectiva, de un maestro, porque Maverick, empieza jugando con ellos, tú sabes, empieza juguetón, empieza haciendo Maverick, pero poco a poco, el peso de la situación, le va cayendo en los hombros, y se vuelve bien emotiva, emocionalmente poderosa, su mensaje, hace eco, durante, toda, la historia, y las decisiones, de los personajes, se basan, en su carácter, pero también, en, sus temáticas, el personaje de Rooster, pues, no perdona a Maverick, no solamente, por la muerte de su padre, sino por, otras cosas que pasaron, verdad, mientras se criaba, porque Maverick estuvo presente, en la vida de este personaje, y trabajaron muy bien, eso, de una manera, en donde, no se necesito, hacer, este mega, esta mega exposición, y vómito, de lo que pasó entre ellos, tú entiendes, se trabajó, de una manera, bien inteligente, y todos los personajes, que son, que son importantes, tienen su momento, y, que bueno es, ver a Valkymer, si no has visto el documental de él, va a, verlo, ya que, verdad, va a entender, por qué el personaje, lo incorporaron a la película, como lo incorporaron, ya que Valkymer, sufrió, de cáncer de la garganta, y, igual, una escena bien poderosa, bien emotiva, Tom Cruise, probablemente, este es uno de sus mejores, trabajos, histriónicos, la actuación de Tom Cruise, en esta película, está en la madre, en sus ojos, tú ves, todo este peso, y toda esta realidad, que a lo mejor, también el mismo actor sabe, que eventualmente, no va a poder, verdad, hacer todas las cosas que hace, y, gracias, a los dioses del cine, hemos tenido la oportunidad, de disfrutar de un actor, que si bien está medio tostado, eleva, sus películas, al mismo, hacer, sus escenas de acción, y las escenas de acción, de esta película, son increíbles, o sea, cuando tú ves la fuerza G, dándole en la cara, a estos personajes, y todas las maniobras, y todas las tomas, desde las cabinas, de los aviones, y las peleas, no, eso no son, no son los entrenamientos, que están en la madre, en el acto final, de esta película, o sea, esto es una película, que simplemente, hay que ir a verla, en el cine, es una película, que si tú no la ves en el cine, o no la has visto, te vas a arrepentir, mucho, esto es un peliculón, esto es la definición, de un blockbuster, probablemente, el primer verdadero, blockbuster, desde hace, más de cinco años, porque yo sé, que estamos acostumbrados, a ver películitas, llenas de efectos, de CGI, como todas las de superhéroes, esto es un peliculón, esto es un verdadero blockbuster, una película, que su lenguaje audiovisual, es cinemático, una película, que su guión, es cinemático, una película, que es la razón, por la que uno va al cine, esta es una película, que convierte, a un espectador casual, en un fanático del cine, esta es una película, que está destinada, a convertirse, en un clásico, instantáneo, esta es una película, que va a inspirar, a muchos jóvenes, a ser pilotos, una pieza de cine, blockbuster, que todo el mundo, debería ver, hay una escena, en el acto final, que me recordó, al final del episodio 4, de Stranger Things, cuando Max está corriendo, del upside down, y tú, tú no sabes qué va a pasar, y de momento, corta negro, esta película, tiene una escena como esa, so, imagínate, el episodio 4, de Stranger Things, en cuanto a la sensación, que da, en toda una película, eso está bueno, si, hay unos momentos, donde se pone lentita, el ritmo narrativo, hay unos momentos, donde, verdad, se sacrifica, con tal de, exponer un poquito más, su historia, y el desarrollo del personaje, pero eso está más que perdonado, fuera de, ese detallito, esta es una película increíble, esta es una película, va a estar en mi colección, esta es una película, que, probablemente, vuelva a ver en el cine, sería interesante, verla en 4DX, tómate las pastillitas, de la presión, porque puede ser que te suba, porque está bien intensa, y es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le doy, a Top Gun Maverick, una, a, pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle la campana de notificaciones, para que no te pierdas, nuestro contenido, esto es por Mac, de CinePR, y será, hasta la próxima, ¡Gracias por ver el video!